Con la presentación del Nobel Ensemble Modern, bajo la dirección de Lorraine Bayancourt, Instrumenta Oaxaca 2015, clausuró un año más de actividades en Oaxaca. En un concierto, donde se pudo escuchar piezas de Sat Multaca, Salvatore Scarrino e Igor Stravinsky, el pueblo oaxaqueño corrió el riesgo de escuchar música contemporánea que jamás había sido escuchada en los escenarios de la verde antequera. Desde que empezamos a planear esta edición, sabíamos que era un gran riesgo poner música contemporánea, música actual. Escuchamos a Stravinsky, pero estuvimos escuchando a autores que nunca habían sonado en Oaxaca y dijimos, vamos a atrevernos a hacer música con el Nobel Ensemble Modern, señaló Ignacio Toscano, director general de Instrumenta Oaxaca. Desde que inició Instrumenta Oaxaca hace 12 años, Ignacio Toscano ha sostenido que hay que invertir en el ánimo de la sociedad y hay que ser ambiciosos para ser generosos. Instrumenta Oaxaca es un encuentro anual financiado por el gobierno de Oaxaca, la Fundación Alfredo Harp Elú y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que propone revisitar y profundizar el repertorio conocido tanto como descubrir nuevas músicas a través de conciertos y ensayos abiertos al público en general. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.